Frente a las apreciaciones que se han dado en redes sociales, en donde se ha evidenciado, se ha manifestado por parte de un ciudadano del cobro injustificado de las tarifas de parqueo, desde la inspección de tránsito y transporte permitimos hacer las siguientes precisiones. La primera, la persona se le impartió un comparendo de tránsito por manejar un servicio, un carro de servicio público sin licencia de conducción, lo cual evidentemente pone en riesgo la vida de cualquier ciudadano que tome el vehículo, ya que esta persona no cuenta con la documentación en regla para manejar un vehículo y por eso se le hizo la infracción. Como consecuencia de la infracción, el vehículo se inmovilizó y se le cobraron dos días de parqueadero. Frente a la apreciación del señor de que se cobra 24 horas, le hacemos la claridad que en el acuerdo 040 del 2017 y en la resolución 40.14 del 2019, establece claramente que los días de parqueadero se cobran de acuerdo a días calendario, no 24 horas como lo manifiesta el señor. Razón por la cual, al ser dos días que el carro permaneció en los parqueaderos, se le cobraron dos días de parqueo, el día 20 y el día 21, que fue el día en que se retiró el parqueadero por parte del ciudadano. El día del parqueadero tiene un valor aproximado a 25.714 pesos, esto se multiplica por dos, más los 14.700, que es un valor de sistematización que también está reglamentado en el acuerdo 040 y en la resolución 40.14 del 2019, dan un valor de 60.000, 66.000 pesos aproximadamente. Este valor fue el valor que se le cobró, entonces estas tarifas están reglamentadas, primero que todo por dos acuerdos, uno que es el acuerdo municipal, que fue emitido por el consejo y también por una resolución que fue emitida en el año 2019 por el antiguo director. Nosotros estamos haciendo el cobro solamente de lo que está permitido en un acto administrativo y nosotros no podemos ni estar por debajo ni estar por encima de la ley. Entonces esta es la claridad de que las tarifas de parqueadero se hacen por día calendario y no 24 horas como alega el señor y por eso se le cobraron dos días de parqueo. Esperamos con esto haber dado claridad al ciudadano, a su inquietud y a su respuesta y estamos abiertos también a escuchar cualquier sugerencia que nos permita mejorar nosotros el servicio de detención y el transporte de Barranca Bermeja.